Ya encontramos otro lugar para ver nuestros deportes preferidos, así que, ¡acompáñanos! En un recorrido más de lo que es Dallas Avenue, en esta ocasión estamos en la canchita, y nos han recibido espectacular, y aquí tenemos a Jesse. Jesse, ¿cómo estás, mi hermano? Bien. Mi hermano, gracias por la invitación, mi hermano, estamos en la canchita. Jesse, cuéntame, mi hermano, ¿qué es lo que puede encontrar nuestra comunidad latina aquí en Dallas, Texas, mi hermano? Pues aquí en la canchita tenemos el bar número uno de todo Dallas, con 24 televisiones para ver tu deporte favorito. Todo el fútbol, la liga mexicana, la Champions, aquí los esperamos con la pantalla gigante que tenemos también ahí. Probando los camarones a la canchita. Guau, mi hermano, obviamente el Trophy está disfrutando, mi hermano. ¿Cuál es el partido, mi hermano, que está disfrutando el Trophy en esta ocasión, mi hermano? Bueno, el partido que se acaba de comer el Trophy ahorita ha sido los camarones a la canchita con su bebida azul, o sea, no azul. Dice que le encantó. Mi hermano, en un recorrido más de lo que es Dallas Avenue, así que vente por aquí a disfrutar, obviamente, el fútbol y cualquier deporte preferido en la canchita, mi hermano. La especialidad de la casa, papá, el Blue Ocean, en la canchita, papá. Mira. Vente para acá. Tranquilo, te quiero ir. Tranquilo. 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 Tranquilo.